El inicio de nuestra congregación se dio gracias al sacerdote servita español Miguel Martínez y Sanz, párroco de Chamberí, Madrid, hombre sensible y de gran corazón que se dejó conmover por la situación de marginación que vivían tantas personas enfermas en sus hogares debido al sistema de salud de su época. Él llegó a comprender que aquellos que socialmente nada cuentan eran lugar privilegiado para despertar su sensibilidad humana. Así, dándose cuenta de esta necesidad, se dispuso a buscar los medios para fundar nuestra congregación, que desde sus comienzos ha tenido una clara justificación social. Santa María Soledad Torres Acosta, nuestra fundadora, nació el 2 de diciembre de 1826 en Madrid. Desde muy pequeña siente la llamada de Dios de ayudar a personas necesitadas y evangelizar a los niños de su barrio, mientras ella misma se forma en una escuela gratuita. Movida por el amor, un amor a la vez humano y divino, hizo de su vida compañía, consuelo y asistencia a los enfermos, una ayuda eficaz según las propias posibilidades. En esto pone todo su corazón. Así es que el 15 de agosto de 1851 se funda nuestra congregación que se dedicará a cuidar a los enfermos en sus domicilios, sobre todo a los pobres, porque la enfermedad nos pone como centro de la atención de Dios Padre, que no quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino. Después de varios intentos, la señora Laura Gómez de la Torre, viuda de Urrutia, una fiel católica y mujer de gran sensibilidad, reconociendo que nunca estamos preparados para la enfermedad, alcanzó a realizar su deseo, que los moradores de esta ciudad de Quito tuvieran la bendición de la presencia de las siervas de María, ministras de los enfermos. El día 6 de noviembre de 1948 se inicia la fundación, teniendo por superior a la madre Purificación Lama y Sor Purificación Díez asistente, más otras seis hermanas, Sor Begoña Arbeloa, Sor Modesta Martín, Sor Guadalupe Azagra, Sor Benita Casado, Sor Margarita Ramírez y Sor Dolores Montoya. Para completar su obra, el Señor en su divina providencia, permitió que la señora Laura, en su generosidad, donara el terreno para la construcción del convento de las hermanas y la mitad del costo de la construcción en la anterior dirección, Avenida Colón, el 12 de octubre, donde permanecimos hasta agosto del año 2022. Y la semilla del evangelio del buen samaritano que las siervas trajeron a Quito comenzó a florecer en nuevas vocaciones. Las hermanas fueron capaces de interpelar a las jóvenes y a todos los que las rodeaban con su testimonio compasivo y el don sincero de sí mismas. A ejemplo de los apóstoles que se sintieron atraídos por Jesucristo contemplando en él el rostro de la misericordia del Padre, algunas jóvenes quiteñas ingresaron en nuestra comunidad, de las cuales dos, Sor Mariana Pruna en Bogotá y Sor Marta Moral en Tiquipaya, Bolivia, continúan la misión y entrega desinteresada, teniendo presente que la vulnerabilidad del ser humano da fundamento a sus cuidados, entendidos como solicitud, coparticipación y responsabilidad hacia las personas necesitadas de atención física y espiritual. La tercera, Sor Consuelo Armendariz Mafla, ya culminó su carrera y descansa en la presencia de Dios. Nos sentimos profundamente agradecidas con el Señor por permitirnos ser testigos de tantas personas asistidas durante estos años y la recuperación de su salud integral. Los frutos del bien sembrado a él se los ofrecemos por ser el autor de los mismos. También han sido numerosas las hermanas venidas desde diferentes naciones que realizaron la misión entre nuestros hermanos quiteños, siempre unidas en un mismo ideal. Descubrir el rostro doliente de Jesús en cada hermano que sufre y espera ser acogido y asistido con calor humano. Hoy día, las que actualmente formamos parte de esta comunidad, continuamos estimando en su profundo valor la misión que la iglesia nos ha confiado, ser portadoras del amor verdadero con que Dios ama a sus hijos. Este servicio nace y se desarrolla desde la fuente de la adoración a Jesús e Eucaristía, la escucha y la contemplación de su palabra a ejemplo de María, nuestra madre y maestra. También en el encuentro y convivencia con las hermanas, en el apoyo y servicio mutuo, la ayuda recíproca, aunando fuerzas, sin mirar razas ni condición social, porque estamos convencidas que el dolor como el amor no conocen fronteras. Nuestra misión carisma se ha extendido también a los laicos. Es una nueva realidad en la que ambos compartimos una única misión que en última instancia no es nuestra, ni siquiera solo de la iglesia, sino de Cristo. La misión compartida nace de la experiencia que cada uno ha tenido de sentirse amado por Dios. Debido al deterioro de la primera casa de la comunidad en la avenida Colón y gracias a la atención y aprobación de nuestras superioras, Madre Oliva Anguizaca y Madre Rosario Mejía, superiora provincial, así como a la aportación generosa de muchas personas y la bendición del Señor, fue posible la construcción de esta nueva casa en la cual habitamos desde el año pasado. El empeño, constancia y amor a la comunidad superó tantas y tantas dificultades durante la construcción. Hoy podemos ver realizado este sueño para el bienestar de las hermanas y una mejor atención a la comunidad que demanda nuestros servicios. Quiero agradecer a Dios la oportunidad que me ha dado de conocer a unos seres maravillosos, a unos seres humanos, a unos ángeles preciosos como es la comunidad de Cielos de María. Durante 10 años he podido recibir su ayuda espiritual, su ayuda en todos los sentidos personales, de apoyo. Gracias por haber estado en los momentos más complicados de mi vida como es perder a mi madre. Gracias por todo lo que he recibido de ustedes. Les deseo lo mejor en cada amanecer. A cada una de ustedes un abrazo especial y también al cielo, a Sor Eugenia, a Sor Trinidad, a Sor Inesita. Felicitaciones en su vida. Las queridas siervas de María, por su dedicación espiritual y religiosa, su gran fe en Dios, brindando su cariño y su compañía siempre a los menesterosos y enfermos para mitigar la soledad y compartir un reguero de paz. Eso sentimos la familia cuando nuestros padres pasaron por momentos de sufrimiento y ahí estuvieron, entre otras, Sor Eugenia, Sor Diana, con sus permanentes oraciones. Por eso su presencia fue para ellos una verdadera terapia de vida. Cómo olvidarlas, cómo agradecerlas, las recordaremos siempre. Por eso a las siervas de María las tenemos en nuestros corazones, pues son un regalo de Dios en la tierra. Nuestro ferviente homenaje por sus 75 años de abnegado servicio en Quito. Muchos saludos a las hermanas de Quito por ser la... pues sí, yo fui la primera en estar ahí en la comunidad y me siento feliz de estar aquí ahora en Bogotá. Y espero en Dios que habrá más vocaciones, que hay más vocaciones para la comunidad. Actualmente nuestra comunidad continúa gozosa con la misión que la iglesia le ha encomendado, como es el servicio a los enfermos, especialmente en sus domicilios, donde la enfermedad no le ha privado del último bien que le queda, su individualidad. Otro proyecto que soñamos realizar es el servicio de pasadilla al adulto mayor. El objetivo es proporcionar un lugar con calor humano para la persona donde se sienta protegida, acompañada y tratada con dignidad y respeto.